Los mejores platillos podrás encontrar Para jugar, embellecer, lo vas a aprender Para jugar, embellecer, lo vas a aprender De su gastronomía, de todo el folclor que hay aquí en Villahermosa, Tabasco Cada gente que nos visita, cada gente que viene El amor, la pasión por la comida, el calor humano que hay aquí El arroparnos como familia, como un solo grupo, como una sola gente Una sola raza, de verdad que esto es Villahermosa Calor, de verdad, calor humano Así como lo manifiesta el calor, también el calor humano existe siempre En cada casa y en cada hogar Hoy les mando un beso, un abrazo a nombre de todo el equipo de televisión tabasqueña Toda la gente y reconocimiento a toda la gente que de años y años Está aquí en nuestro estado, ha trabajado, elaboran trajes como estos Que estamos viendo el día de hoy Las artesanías, la comida, restaurantes, establecimientos Todos los pequeños, medianos y grandes empresarios Que se han dedicado a sacar lo mejor de Tabasco Su gastronomía, el pozol, todo, todo, que no tenemos los tabasqueños Siempre gente emprendedora Gente que lucha por salir adelante día con día Una tierra fértil, cálida Eso es Tabasco, de verdad Así que cuando usted tenga la oportunidad de venir a visitarnos No duden en venir a Villahermosa Tabasco Cuando vaya a salir de paseo por la República Mexicana Visítenos, hay lugares muy bonitos, muy emblemáticos Que siempre les vamos a estar esperando con los brazos abiertos Este es el calor de Villahermosa Así que muchísimas felicidades 457 años de haber sido fundada Y vamos a estar mencionando muchísimas personas Que a lo largo, a lo largo de este tiempo Forman parte ya de nuestra tradición De nuestras vidas, lugares, establecimientos Esto tenemos para el día de hoy Y también tengo una amiga que siempre No me deja morir sola en el intento Si no está conmigo aquí nuestra queridísima amiga Luz Trujillo Amiga, bienvenida Bendiciones, que Dios te bendiga ¿Cómo estás? Excelente Te pusimos como reina hoy Así es, ¿qué tal amiguita linda? ¿Y qué nos vas a preparar? Porque nos trajo un platillo muy tabasqueño Lo van a pelear que es en otro lado Pero este es el de Tabasco Ah, claro, mira Hoy vamos a guisar un rico mole la luz Este, estamos de fiesta Así es Y cuando estamos de fiesta Lo primero dice ¿Qué vamos a, qué van a invitar? ¿Qué van a invitar? Es un rico mole 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 y lo vamos a, para el postre Unas torrejitas de yuca Ah, monotípico Y aquí ahí le va a ver al ratito la yuca ¿Cuál es la gente? Que nos ve en otras partes La yuca es una delicia las torrejitas, ¿verdad? Sí, a rato, a rato te vamos a poner A rato, a rato No, hoy vengo de gala Hoy no muevo ni un sartén No es cierto Yo estoy de fiesta Estamos de fiesta A toda la gente Vaya por mientras Lápiz y papel Para que vaya a anotar esta receta Va a decir El mole El mole es tabasqueño Porque lo hace Luz Trujillo Nuestra amiga le pone su toque Y mire toda esa delicia Esos son los dulces de tabasco Que prepara nuestra amiga Luz Ahí tenemos el bush Tenemos el cayuco En representación Tenemos el peje Tenemos los dulces de coco Ay, me trajiste de melocotón Es fascina Todo un poquito Ahí está el bush Mira, ahí agarraban para la siembra Y ahí llevaban su puntalito Y dirían Yo creo que solita Pura agua fresca Pozolito Pozolito agrio Pozolito agrio Porque este tiene Toda la penicilina del mundo Y es este Para todas las bacterias No, es medicinal Es medicinal Así es Miren Ahora sí La bebida ancestral de los dioses El pozol Maíz con cacao Riquísimo Aquí en Tabasco Al rato Me vas a batir Vamos a batir nuestro pozolito Hoy vamos a celebrar Muy tabasqueísimos Nos vamos a jundiar Un rico pozol Estamos de fiesta Nos vamos a jundiar Así es Porque estamos de fiesta Con bastante hielito Hielito El dulcito El merengue de guanábana No, no, no Hoy es un día muy especial Hoy tenemos que disfrutar Hoy tenemos que vivir Hoy tenemos que gozar Lo que Pues lo que Tenemos hoy en día ¿No? Así es Y qué más que empezar Con la comida Así es Eso es mejor Para que usted también Celebre en casita Desde allá Celebre en casita Todo lo que vamos a hacer El día de hoy Así que ustedes Oigan, no sabía Que era aniversario De Tabasco Usted hágase un mole Un estofadito O licuese un pozol Y tómese su foto Súbala a las redes sociales Hacésele a la gente Aquí celebrando a Tabasco Orgullosamente Choco dirían Y suba Celebrando a los Juanitos Celebrando a los Juanitos Así que vámonos a empezar Con la receta Si quieren Para que empecemos Porque la gente Ya quiere saber A lo que nos Truje chencha Diríamos ¿Verdad? Sí pues Pues para este delicioso Mole tabasqueño De la luz De nuestra amiga Luz Trujillo Vamos a necesitar Medio kilo De mole La luz Ahí está Que ya sabe usted Con ella Lo puede adquirir Le pide la pasta Al ratito Vamos a dar los datos Ahí tenemos Medio kilo De mole La luz Medio pollo Un litro Y medio De agua Y sal Listo Sal Al gusto La que usted necesite Puede ser Un pollo También completo Pollo y medio Dos pollos Los que vayan a hacer En casita Ya usted le añade Las piezas necesarias Aquí estamos haciendo Porque luz dice Que estamos a dieta Quien sabe Quien le fue con ese chisme Pero aquí Nadie está a dieta Nadie amiga Aquí cuidamos Diría Cuidamos la sana distancia Cuidamos todo lo demás Pero de la alimentación Todo Claro Si se ve Que ese cuerpo No es ni de tomate Ni de lechuga Siempre me dice Listísimo Pues vamos a iniciar Amigos Allí en casita Ya sabe usted Señora Un beso Toda la gente Se oye Porque fue guapísima La Vero Porque estamos Orgullosamente Tabasqueños Orgullosamente Tabasqueñísimos 457 años Estamos cumpliendo Hoy De haber sido fundado Aquí en Villahermosa Tabasco Y ahora si Somos todos tuyos Mira Pues hoy vamos a Vamos a empezar Con calentar Ahora si tú eres buena Para encender Yo para encender Yo le prendo Diría Prendele el fogón También le echo El carbón También Y mira que este mole Es hecho en leña Ajá Todo es hecho en leña Y tiene un sabor Muy rico Mira Perfecto Así es Huele Huele Mira esto Queda pastosito Ándale No queda aguado Tiene panela Exacto Ahí se lo va a ver Muy bien Huele riquísimo Panela Le pusiste Panela O piloncillo Que nos lo ven Este Sí ¿Verdad? Es la Sí Vamos a poner Listo Muy bien Así Echale el agua O sea que Ese pastita Ya viene lista Nosotros nos vamos a añadir El agüita O el caldito de pollo El consomero Que te llevaron Aquí es Mira Si lo haces Con caldo de pollo Este El mole lo tienes que estar hirviendo Porque se puede echar Perder Ok Pero si tú lo haces En este caso Lo vamos a hacer con agua Con agüita normal Ese mole te puede tardar Mucho tiempo En el refrigerador Y esa es tu mole Para unas enchiladas Sí Y ya Me quedó Lo guardo Ya ves El clásico tabasqueño Que cuando nos queda Un poquito de comida Lo guardamos Y al día siguiente Eso es nuestro desayuno Así es Comemos Todo lo que quedó O vamos al ¿Cómo se llama? Al refrigerador Y empezamos a ver Bueno Nos quedó pollito De antier Nos quedó Los frijolitos De ayer Y armamos Nuestro desayuno Igual nuestro mole Ya de cuenta Ya lo tienes Ya preparado Me quedo un poquito Bueno Lo meto al refrigerador Y no pasa nada No se echa a perder Es un mole muy rico Mira Aquí lo tenemos ya Si lo puedes ver Es un mole que Lleva plátano Macho Lleva panela Exacto Todo lo que son los chiles Ainda le hice estar viendo El color que agarro Ajá Entonces todos los chiles Con los que yo lo preparo Ajá Y lo ponemos en la brasa Y no queda en un día Se lleva varios días Así como el achiote Ok Cuando hacemos el achiote ¿Si has visto Como es ese el achiote? Ajá Y manita Es un trabajante Ajá No lo he hecho Pero me lo han contado Ajá Pues mira Cambiando así de tema El achiote Ya es la frutita Así es La sacamos Y la ponemos en agua La lavamos Y la ponemos a cocer Y se lleva hasta una semana Exacto A modo que se va secando Se va secando Y ya va quedando Nuestro achiote Así es nuestra pasta de mole Esta pasta la vamos a La molemos los chiles Le ponemos la panela ¿En qué consiste la panela? Mi mole no sale picoso Exactamente Entonces sale rico Y sale negrito ¿Por qué? Porque los chiles Van tostados Y no está grasoso Si eso está emocionado No está grasoso El mole está Se ve así Pastosito Se ve suavecito Y es fácil Dice bueno En este caso No tengo para molerlo ¿En molino? Ajá O no Ahorita se pongamos Si yo lo voy a hacer Y no tengo la licuadora Bueno pues agarro una vasijita Le pongo agua Y lo bato Y no pasa nada Mira Le vamos a colocar aquí Una poquita de agua Lo hacemos de dos formas El fácil es con la licuadora Nomás lo pones y ya Y así Podemos batir con la mano Y no que digas No me va a quedar el El sollejo Que le llamo No Todo está Bien molidito Bien molidito Si como decimos Lucecita Mucha gente dice Ay así A mano Como el pozolito Así lo estamos batiendo Ya ves que antes Esa parte le da más rico El sabor Ya ves que antes Nuestros abuelitos Nuestras abuelitas Que eran las que estaban Claro no había No había licuadora Era el metate El metate Y ya de cuenta Que este Ahí se molía el pinole El chocolate Incluso este Hasta los chiles Todo cuando se hacían Los molidos Mira Y ya va agarrando El colorcito Ya va agarrando El colorcito Del mole Incluso lo podemos meter Y lo vamos a ir moviendo Claro exactamente Y ahí se va este Porque está bien molidito Mira Vamos a colocar Un poquito más de agua Lo estamos haciendo En esta forma Porque muchas veces Dice bueno Pero es que la La pasta Como si no tengo La licuadora O incluso Se va la luz Te ha pasado ¿No? De repente dice No tengo luz Y ahora ¿Cómo lo voy a hacer? Y muchas veces Se da una vuelta No hay luz Se paraliza la cocina Entonces aquí mira Yo aquí Le metí la mano Para así Lo puedes agarrar Con la cuchara Claro Ya lo que quiere Ser más sofisticado Así diría Aquí lo vamos Haciendo así Ya está suavecita Ya está Mira cómo va quedando El color Lo haces también Con esto Lo voy a dejar Tantito hacia adelante Para que se vea bien Y este Y mira También está hecha La pasta Que no se ve cruda Desde ahorita Que la estás haciendo Y no está con agua Hervida Pues no está todavía Con el agua caliente Imagínate que queda bien Como en cuánto tiempo Más o menos Si le añadimos la pasta Queda listo Y no es lo que se cose El pollo 30 minutos Perfecto Esta ya no tenemos Que estarle Ahí Ah es lo que voy A veces decimos Ay es que voy a hacer mole Me voy a llevar Dos horas Tres horas Porque el mole Se le respeta Entonces yo le busco La forma más fácil ¿Cómo no? Pues ya tienes tu pasta Y vieras que no No necesita Que le pongas nada Perfecto ¿Te parece si vamos A una pausa? Sí Vámonos a una pequeña pausa Y regresamos Así de fácil Porque estamos haciendo Mole tabasqueño Con un frujillo Si quieres ver las estrellas Más lindas El firmamento De Natabasco Que aquí te espera El sol aliente La luna bella El agua fresca Y la tierra buena La vacunación contra la COVID-19 Sigue en marcha Están llegando millones de dosis Para todo el país Las vacunas han sido aprobadas Por organismos en todo el mundo Son eficaces y seguras Muy pronto será tu turno Recuerda La vacunación es universal Gratuita y voluntaria Te protege y protege A quienes queremos Si quieres más información Visita Mivacuna.salud.gov.mx Cuidémonos entre todos Vacunate Y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México Disfruta de música Espectáculos Entrevistas Reportajes Y mucho más En este día Este día Este día Lunes a viernes De 11 a 1 de la tarde Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Mantente informado Y al día de lo que acontece En Tabasco México y el mundo A través de la cobertura De nuestros espacios informativos En vivo Marisol Mateos Y César Baeza Los esperan Con lo más relevante Del día En la segunda edición Noticias TVT Lunes a viernes De 14 a 15 30 horas Por televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa Descubre Descubre junto al Chef Mauromo Nuevos sabores Nuevos olores Y una forma original De cocinar Y conocer Distintos rincones Del estado ¿Qué va a comer? No te lo pierdas Todos los sábados A las 12 del día ¿Qué va a comer? Por televisión tabasqueña Con el Chef Mauromo Que va a comer Por TVT Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar A Tabasco Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vengan ustedes Aquí a Tabasco A disfrutar A conocer De su gente De sobre todo La gastronomía tabasqueña Dulce Pozol Merengue Miren esta delicia Ya empecé yo Ya no me podía aguantar Qué bávaro Porque si no Luego al final No me van a dejar nada Así que tengo que Aprovechar el tiempo En topper Si es cierto Mi estúpido Pues estamos A toda la gente Bella que nos está Sintonizando Estamos de aniversario La gente que nos ve En Mérida Cancún Este Mi amigo En Chile En Chile Les mando un saludo Un beso Hoy estamos 457 Años De haber sido fundada Villahermosa Tabasco Y estamos preparando Un delicioso Mole Este Casero Estilo La Luz Trujilla Me preguntan Una pausa Dice En Chile Si nos ven a través Del www.tvt.mx Ahí nos están viendo A través del Facebook También Nos logran ver Así que un abrazo Y beso A toda la gente Que nos ve Fuera De lo que es La República Mexicana Ahora si Continuamos Si verdad Bueno Y aquí ya tenemos Nuestro mole Calentando Vamos a esperar Que hierva tantito Si exacto Mientras Aquí ya tenemos Nuestro pollo Es un pollo Del que nosotros Ahí vendemos En el local Este Vamos a esperar Que hierva tantito Pero que creen Vamos a empezar A hacer algo Muy rico Eso me agrada Vamos a hacer La torrejita De yuca Anote usted Para la torrejita De yuca Vámonos A ver la receta Y tómele Captura de pantalla O anótelo Porque está facilísimo Rapidísima Y muy sencilla Esta receta Vamos a necesitar Dos yucas Tres huevos Vainilla Una taza de azúcar Y canela En polvo Estoy bien Eso Mi Juanito Está feliz Juanito se le ha pasado Cumple y cumple años ¿Verdad Juanito? Cada programa Este Cumple años De Juanito Todos son los cumple años De Juanito Hoy también le tocó Pero hoy sí Hoy sí Así que ya sabe usted Para dos yucas De este tamaño Aproximadamente Aquí le di cuenta Que es una yuca Grandota Pero pues ya es que La cortamos A veces la partimos En dos Aquí salieron Tres pedazos Que esa yuca Está buenísima Para un puchero Esa me la puede Vende Me la puede Si no me la quiere La mía El puchero Que también es Otro delicioso Platillo Aquí tenemos ya Nuestra yuca El de nosotros Fíjate lo que tiene Esto que te rinde Bastante La yuca te rinde Bastante Y es fácil De pelar Mira Ese es lo bonito De esto Es lo que me gusta Y aprender Saber Ya te estoy viendo Cómo Cómo la Aquí ya la Tenemos Se agarra otro pedacito Sí Bastante Igual a toda Que salga Bastante Bastante Porque aquí ya vemos Un montón En el piso De aquí arriba Abajo En medio No todos Somos una gran familia Y dime tú Qué tabasqueño No te come la yuca Ay sí Tan rica La torrejita de yuca Y pan de yuca Las tortillas gruesas Eso te faltó Voy a traer la tortilla gruesa De yuca Fíjate que sí Voy a traer Pero aquí el pero es El comal El comal Pero no importa Tú la traes ya lista Y a nosotros Ya no las echábamos No pero lo bonito Es de que se haga Y que se vea Cómo se le infla La pan Se levanta Se infla El comal Diría Aquí tenemos Mira Con la yuca Con esto podemos hacer Muchísimas cosas Eso platican Tiene muchísimas propiedades Podemos hacer La horchata de yuca Podemos hacer Las tortillas gruesas Le ponemos yuca Para el puchero Torrejitas de yuca Budín de yuca El budín de yuca Es muy rico Y fíjate que es muy fácil De preparar Simplemente Una yuca Con una yuca tiene Le pones leche condensada Leche clavel De esa Azúcar Hasta notar la receta Agárresela Porque la está echando En el aire Diría Sí Esa es así Agárrala que ve En el aire Diría Cómo se llama Cómo suena Mira Agárrala yuca Para el budín de yuca Cuatro pedazos de yuca Bien picaditos Una leche condensada Una leche clavel Dos tacitas de azúcar Le pones vainilla Amigas se me está antojando Le pones tres huevitos Y todo eso se Se va a licuar Y le pones un poquito De este De rollar Y todo eso se licúa Y ya en tu molde Que lo tienes con harina Y la La mantequilla y harina Vas a vaciar esa pasta Y ya lo metes al horno En cuarenta y cinco minutos Tienes un rico Budín de yuca Es delicioso Anótalo ahí en casita Para el acordeón Diríamos Igual otra forma En que preparamos La yuca Deliciosa Frita Frita al mojo De ajo Es una cosa Una delicia Fíjate que Te comento algo Hace muchos años Mi mamá En la mañana Hacía el polvillo Pero la yuca Así con la cáscara La ponía a asar Fíjate La ponía a asar Yo no sé Que tanto tardaba eso Y luego agarraba Chile machito Con limón Y era yuca Yuca Asada Con chile machito Riquísimo Así Muy bueno Que ya hoy en día Pues Ya no Ya no se ve eso Si Perdemos las tradiciones Por eso es importante Este Recuperar Todas esas tradiciones Nuestras Si ahorita Ya luego somos Queremos ser puro procesados Diría Pura este Comida procesada Y no lo rico Es nada como lo natural Tan saludable Tan sano Todo lo que hay en el campo Diría En el monte De Montazal Usted Hay tantas raíces Fíjate que Estamos en un lugar Muy bonito Nuestro Nuestro estado Es muy Es tierra muy húmeda Aquí tiras una semillita Y luego Luego germina Y bendito Dios Tenemos la bendición De Tenemos plátano Tenemos yuca Tenemos muchas cosas De hambre No nos morimos Si no Esto es cuerpecito Lo dicen todo Así es Estamos en un lugar Muy bendecido Así es Aquí Ya lavamos nuestra yuca Y la vamos a hacer En pedacito Normalmente Esta Las torrejitas La molemos En el molino Exacto En el molino Entonces Ahí aprovechamos Todo el juguito Aprovechamos todo En este caso La vamos a hacer Bien picadita Pero bien picadita Este Y la vamos a meter En la licuadora De poquito La vamos a llevar De poquito Y este Para que así No se nos vaya Este a A ¿Cómo se llama? A romper la licuadora ¿Sí? Claro que sí Aquí ya la tenemos Aquí ya no está Ya La estamos lavando Mira, mira Ya está hirviendo Ya está agarrando Yo te ayudo por acá Muévele el mole ahí Muévele, muévele Eso es todo Ahí está Y ya que va Le va hirviendo Va espesando ¿Verdad? Ándale A como va hirviendo Va espesando Ok Aquí ya tenemos Nuestro pollo Ya lavadito Entonces ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a ir colocando Ya tiene Este Le vamos a poner Una poquita Nada más de sal Porque el mole También ya trae sal La chacha Y el hígado Pónsela Son mis favoritas Y el corazón El corazón Diría Porque ellos nos dicen Luego tienes un corazón De pollo Chiquito Chiquito Se nos hace Y aquí añadimos Sal Sal Ya le voy a poner azúcar Una pizca de sal Ahí también No le pasa nada Si usted le pone azúcar No pasa nada Bueno también Que dices tú Ya trae ahí Pero pues se le puede poner El toque del azúcar Ahí tengo Que a veces en carita Trae leche a su cucharada De azúcar Esta no Ah si Mucha gente Mi hija Cuando come el mole Le da cuenta Que le pone un chorro Así de azúcar Y yo así Ya tiene No mamá Es que me gusta Con azúcar Si allá en carita Así se llama Juanitas de los nuestros Dice Y mi hijo Le pone crema Le pone crema Igual preparan Las enchiladas De hecho hay partes Donde preparan Las enchiladas Con aguacate Y crema Y dice Ay esas combinaciones Está bueno Y está bueno Las enchiladas Aquí no las probamos Y aparte también El platillo De nosotros Las enchiladas De aquí Son deliciosas Porque nosotros Van rellenas De carne picadita Carne molida O de pollito Y ya se enrollan Usted le va a dar vuelta En el caldo del mole Las va enrollando Para que estén Ricas O humectadas Las tortillas Y de ahí Las enrollamos Y de ahí Bañamos con mole Quesito Y cebollita Blanca O morada Elección Y ese es Un deleite Del siguiente día Cuando uno está De cumpleaños Y hace mole El siguiente día de ley Son las enchiladas O puede ser Tostaditas Con el mole Y quesito No, no, no Ahí te voy Los huevitos De rancho Eso te iba a decir Unos deliciosos huevitos Y qué cosa Con Exacto Quesito Y molen Una delicia Son platillos Muy Tabasqueños Con queso De hoja Que es el queso fresco Queso doble crema Esos son los quesos Que se hacen Aquí en nuestro hermoso Tabasco Para toda la gente Que nos está Viendo de fuera A los que nos ven En los 17 municipios Besos Abrazos También Saludos A la distancia Al rato vamos a pasar Todos sus mensajes Que ya están llegando En un ratito más Primero nos enfocamos En la receta Y es para que nos vean Si luego les paso los saludos Se me pelan Y ahí me dejan Hablando solita En la televisión En la casa Aquí hasta el final del programa Se tienen que quedar Con nosotros Y ya está Lucecita Por acá Con la yuca Aquí la vamos a hacer Bien picadita Porque la vamos a licuar Para que se nos haga Más fácil Lucecita ¿Cómo podemos escoger Saber que la yuca Está fresca? Mira Siempre Vamos a A veces está muy reseca En este caso Hay mucha yuca Que se ve reseca Yo que hago Cuando voy así Al mercado A comprarla Les digo al Al muchacho El que la sabe Que si me la puede cortar Por mitad Entonces ahí es donde ves Que se ve blanca Ahora si ves que tiene Puntitos negritos Es porque ya la A veces llueve mucho Llueve mucho Y la yuca se pudre Entonces por ese O sea Ahí no Hay que dar Tiene ese chiste Sí Ahorita con lo que vivimos En la creciente mucha Pues la yuca Se echó a perder Pero ahorita ya Ya está Ya estamos agarrando vida Gracias a Dios Mucha vida Igual tomar las precauciones Porque está lloviendo En toda la República Mexicana Casi Y sigue en Pinoamericana Así que todo En precaución Hay que mantener Limpias nuestras calles Ciudades También nosotros Seguir portando Nuestro cubrebocas Sanas distancias Todas las medidas De precaución No solo aquí en Tabasco Sino en diferentes partes Donde nos están viendo A nivel mundial Esto seguimos cuidándonos No bajamos La guardia ¿Cierto amiguita? Sí Sí Tenemos que cuidarnos Así es Para seguir viviendo Más tiempo El tiempo que Dios quiera Tenemos que cuidar Todos esos detallitos Sí La vida es hermosa Así es Y ya nos tenemos que cuidar Exacto Y la yuca El chiste Es que esté fresquecita Ya sabemos Cuando vaya al mercado Búsquela Escójela Que se la partan Ya tenemos Con el colmillo Ya vamos con el colmillo Y diría Ay, a ver Y ya vamos a ver Cuando sale Pero le vas a especificar ¿Me puedes cortar la yuca Por la mitad? Porque si llega y le dices Al del Oye, me da parte Ay, qué bárbara Qué bárbaro No, hombre Es que mira El lenguaje tabasqueño Dime tú Voy a sacar el reboso Diría Ya voy a darle Qué bárbaro Diría No, es que Es que el lenguaje Que nosotros manejamos Nosotros nos entendemos Tú llegas Y agarras la yuca Y le dices Oye Este La agarras ¿Me la puedes partir? Ah, sí Ahorita se la parto Pero si Te escucha otra persona De fuera Y de repente Oye Está pidiendo que se la parto Entonces Este Y la forma de como hablamos Exacto Orgullosamente tabasqueño Así es Orgullosamente tabasqueño Cuando dicen Este Oye ¿Te vas a jondear un pozol? ¿No? Que si te vas a beber un pozol Ah Entonces Exactamente Así es Aunque nosotros Ay, sí Oye, sí Moviendo y ya Chiflando y apodiendo Porque me tienes que licuar un pozol Vámonos a una pausa Y no se despegue Porque estamos en así de fácil Y estamos de fiesta Aquí en Tabasco Un acercamiento a la creación El pensamiento La creatividad E innovación La Lucienaga Un noticiero cultural Donde te mostramos La voz E imagen viva Del arte Y la cultura En Tabasco Sábados A las 2 de la tarde Por TVT ¿Qué tal amigos? Les invito a ver su programa Punto de encuentro Con el tema Divorcio en los adultos mayores ¿Sabía usted Que en los últimos 10 años Se ha duplicado La cantidad de divorcios En este grupo de edad? Sepa usted Que en un 162% Y vamos a platicar Con un especialista En derecho Para saber cuáles son Sus obligaciones Y derechos también Domingos Una de la tarde Y cada repetición Los jueves A las 4 de la tarde Experimenta Descubre Y diviértete Un programa para niños Niñas Y toda la familia No te pierdas Asombrosamente Papagayo Todos los sábados A las 9.30 de la mañana Por Televisión Tabasqueña Hola soy Mónica Hola soy Daniel Y yo soy Carla Bienvenidos a Asombrosamente Papagayo El Poder de la Mujer Espacio en el que se difunden Temas relacionados Con las mujeres Apoyados por especialistas Que ayudan A enriquecer el contenido Y además Se presentan cápsulas Y entrevistas Con mujeres Para conocer De viva voz Sus experiencias Personales Y profesionales Acompaña a Isabel Texa Los sábados A las 4 de la tarde Por la señal De Televisión Tabasqueña Así vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Ven aquí en nuestro programa Así de fácil Su programa Con sentido De cocina Y estamos presentándole Todo lo que tenemos Aquí en nuestro estado La gastronomía Lo demás Y sobre todo Como dicen Los emprendedores tabasteños Aquí tenemos Aquí tenemos Estas deliciosas Tortillas De nuestros amigos Los Chaves Que el 9932-1706-28 Están aquí en la colonia Nueva Villahermosa Puede hacerle usted Los pedidos Tienen de diferentes Sabores Especialidades Sabores y colores Diríamos aquí Los Chaves Ya saben Deliciosas Tortillas de harina Tienen de nopal De chipilín Hay hasta de mantequilla Las naturales Hay integrales De todas las Las especialidades Que usted quiera Ellas los tienen Nuestros amigos De los Chaves Y a gente Que se está comunicando Con nosotros A través de las redes sociales Que nos piden Que les mandemos saludos Claro que sí Nuestra amiga Este Amairani Allí en Cárdenas Un beso A toda la gente De Cárdenas A Yuli Yuliana Sánchez Saludos mamita Dice Te está mandando saludos Manden saludos A los alumnos Del grupo de administración Beto Contrera Nos mandó este mensaje Valier Valier Saludos Salud Siempre Nos deleita Con sus platillos Claro que sí Cómo no Y también En la colonia municipal Nos están viendo Se comunican La señora Emelda Ninfa Ivón Toda la chiquita Dice que nos están viendo Allá En la sala Están sentaditos Viendo el programa Gracias El doctor Marcos Chicos Se ven bien Estados Unidos Canadá Saludos Claro que sí doctor Luego aquí la gente No nos cree Pero estamos Viendo Este En diferentes lugares Así es La malanga Se hace Como la yuca También Doctor Marcos Chicos El camote Tenemos a Gracielita Buenos días Berito Yo voy a hacer Platanitos Rellenos de queso Quiero que me felicites A mi hijo Juan Carlos Escobar Que hoy cumple años Gracias Berito Saludos a Luz Que guisa Riquísimo Muchas gracias Doña Gracielita Fabi Luna Buenos días Berito Saludos a todos Y excelente día Pues gracias a todos Amé tu Luz A gracias Pedrito Barabata Un beso Mi cielo A todos los demás Elvirita Morales También Hermosas como siempre Buen día Ya viendo su programa Saludos y bendiciones Para ti Y todos los que Les rodean Besos Abrazos Cuídense mucho Muchísimas gracias Ivón Berito La señora Luz Llevará pasta Para vender De casualidad Pero si no Ah pero si Le puedo llevar Allá me vende Allá me vende No se preocupe Leticia Dice que guapa Hermanita Bendiciones Gerardo Reynoso Feliz día De celebrar A mi hermosa Saludos A la señora Tila Reyes Mi mami Abrazos Besos Berito De Gerardo Claro que si Gerardo Reynoso Nuestro querido Pintor tabasqueño Un orgullo También De aquí De Tabasco Y también Este En lo que está Luz Ahorita Friendo esas torrejitas A toda la gente De Tabasco Artesanos Emprendedores Mando un beso Enorme A la señora Esperancita Que hoy me hizo Vestirme Como toda una reina Digna representante De las tabasqueñas Orgullo tabasqueño Quien fue la que Confeccionó Diseñó este hermoso Traje Y me dijo Póntelo con el Rebozo verde Porque se ve Para que vean Miren Ella tiene 46 años Que ha hecho Estas hermosas Creaciones Ahora ¿Cuál es la diferencia? Anteriormente Es como la blusa Que traía Lucecita Y hoy en día Los trajes Ya son personalizados Ya vienen Personalizados La tira Bordada De tu blusa Con la falda Con el estampado Así que mando un beso Y a todas las mujeres Que tejen Hombres también Que tejen Si me tocas una entrevista Ahí búsquenlo En las redes sociales Donde un joven Aprendió de su abuelita De su mamá Y él Borda también Ahí con doña Esperancita Miren esta cosa En Caneba Es una tela Es una tela especial Y ahí se bordan Y lo plasman Y a mil Y un beso enorme A su hija Quien se encarga De traspasar Todos estos diseños De la falda A las tiras Y anteriormente El original Que es el que carga Lucecita Que viene portando Orgullosamente Siempre luz De verdad Te lo reconozco Que vienes poniendo En alto a Tabasco Ahora si te pones La camiseta Diría Este es el bordado Tradicional El original Que son nuestros tulipanes Y cada uno Representa las regiones Azul Los ríos Verde es el color De la sierra De ahí tenemos El amarillo Que es la chontalpa Y el rojo Que es nuestro centro Querido Entonces Ya sabe Cuando usted ve Los cuatro Son las cuatro regiones Que representan Nuestro estado De Tabasco Tenemos mucha historia A través de nuestro vestuario A través De cada cosa Que usted ve aquí Plasmada Lo dulce La comida Todo es historia Todo tiene un porqué Y una razón de ser ¿Verdad? Ahora si ¿Cómo vamos Con esa preparación? Paréntesis Mira Muchas veces Te preguntan De la cinta bordada Que nosotros Tenemos aquí En el estado Yo siempre Les aclaro Y les digo Que la cinta bordada Tabasqueña Se llama Punto de Lomillo Exacto Y la Porque a veces La confunden Con la de Chiapas Aquí nuestra cinta bordada Se hace con hilo De algodón ¿Sí? 100% algodón Y es Punto de Lomillo La chiapaneca Es punto de cruz Y la hacen con estambre ¿En qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tú ves Una cinta Este Chiapaneca Y la vas a ver Con mucho colorido Un color muy fuerte Y la cinta De nosotros Si tiene un color Si resaltante Pero no No mucho O sea ¿Por qué? Porque es este Es hilo de algodón Exactamente Lo original Así es Y la verdad Es que Duran hasta que se acabe Yo creo que Cada tabasqueña Debería tener su traje Miren Hay mucha gente Que no es ni de aquí Y tiene sus trajes La han invertido Así que nosotras Cuanto más Las tabasqueñas Iba saliendo En nuestras torrejitas Que fueron Dos yucas Tres huevos Vainilla Una tacita de azúcar Y canela En polvo Usted va a ser la mejor La canela es opcional Porque mucha gente No le gusta la canela O es alérgica A la canela Así A mí sí A mí me gusta con todo Y aparte Tiene mucha Exacto Puede ser que no las consuman Porque son alérgicos Pero la canela Tiene muchísimas Propiedades Desinflamantes Este Para la azúcar Regula también La azúcar Este La presión arterial Siempre un tecito A veces cuando te sientes mal Un tecito de canela Hasta para los nervios También te relaja Diría Es muy buena Aquí Aquí se acostumbra Que el té de canela Se lo dan a las que están Las que ya se van a aliviar Las embarazadas A que rápido Muchos dicen Tómate un té de canela Para que agilice el parto Entonces la canela Es Hasta para la comida Le pones El mole Exactamente Que ya huele Estamos viendo ese mole Ya está casi listo Ya está O sea que sale concentrado Ya te entendí Lo necesitas lo hacer Claro que en la casa Nosotros cosemos el pollo Luego la pasta Ya tú eres práctica Diría mi mamá Tú eres así de fácil Ándale Así de fácil Vámonos Yo me encargo de acá Como que no Como que estás muy quietecita No Y vengo de princesa Princesa tabasqueña Princesa choca Diría Ya toda la gente Igual tenemos Doña Nati Cada vestuario Que yo porto Aquí ustedes saben En mis redes Salen siempre Los comparto Y publico Y la verdad están Ahorita platicábamos Ahora que fui a buscar el traje Por la pandemia La situación que se vive ahora Estamos haciendo Pero viene muchísima gente De fuera Y les consume Doña Estrancita Es la mujer que Tiene 46 años Y ha vestido A todas nuestras embajadoras La mayoría De nuestras embajadoras Ha hecho los trajes Ella Y a infinidad De artistas Infinidad A tanto tabasqueños Como de otras partes Que vienen Por los bordados De ellas Así que Un beso a todos Los de Nacajuca Cárdenas Que ya me mandaron Esta peineta Allá compré Las peinetas bordadas Las flores Todo eso viene De allá de Cárdenas Mira Mayrani Que cosa Allá viene Verdad Listo Ya van estando Le voy a subir un poquito La torrecita Para que no se nos peguen Diría Tiene que estar El chiste Que esté bien caliente Nuestro aceite Tiene que estar bien caliente Y que no se pegue Así es Exactamente Qué más amiguita linda Cómo vamos por allá Ya vamos con nuestro mole Hace rato Comentaban Dónde pueden Conseguir nuestra pasta Ajá Tus números Tenemos nuestro local Allá en el fraccionamiento Santelena En la calle 17 Lote 9 Manzana 29 Este Ahí tenemos La venta de pasta de mole Vendemos avena Vendemos los dulces típicos Exacto Vendemos pozol Vendemos un poquito de todo Entonces ahí nos pueden encontrar Desde las 7 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Y no hay pierde Entrando a Santelena Del lado izquierdo ¿No? Ahí nos encuentra Pegando con pared Luego para el lado derecho Sí También mi teléfono Es el 9932 103449 Así es Hay una servidora Y les atiende En dado caso Que yo estoy ocupadita Pues mi hijo es el que Toma las llamadas Perfecto Mandamos saludos También a nuestra amiga Citlali Buen día Qué guapas Saludos Qué rico se ve todo Ella nos ve aquí En Atasta En Atasta Ahí por frente Al mercadito de Atasta Allá nos está viendo Tom Doña Yuli Hola Berito Buenos días Que guapa te ves siempre Y más como vienes vestida Con ese traje regional Y con Muy guapa Dios les bendiga siempre Soy Doña Yuli Les veo desde Jalpa De Méndez Un beso Acá tenemos una jícara Qué cosa diría ¿Quién es más? Está Carlos Rosado Dorita de Cunduacán Nos están viendo también Este Más saludos a nuestro amigo Luis Carrera Que cumplió años El día de ayer Un besito Allá está el César de la Manga Tú vele echando mano En lo que yo voy aquí Este moviéndole Yo uno ojo al gato Y otro al garabato El día Buen día ¿En dónde consigo el mole? Con Doña Lucecita Isa Ahorita volvemos a repetir El número telefónico De ahí también Saludos hasta Mérida Que está cumpliendo Gladius Rodríguez Un beso Hoy o mañana Es su cumpleaños Pero le están felicitando Desde hoy Así que ya saben Un beso enorme Abrazos Tu hijita Que está hasta Guadalajara ¿Dónde nos está viendo? Allá está Allá Está mi muñeca hermosa Exactamente Y mandó saludos A su mamá Dice Eso ¿Viste? Ves Es que hay que tener paciencia Aquí esto es Con paciencia Miren qué chulas se ven Ahora sí ya le pueden Hacer la toma A mis torrejitas Es que no querían Contigo amiga Es que no Miren esto es para que vean Que sí tengo el don En la cocina también No me creen No me creen luego Que sí se cocinar Y ya estamos casi Con la mesa listísima Puesta para todos ustedes Me mandan saludos Desde Pomoca También Que están viendo el programa Un beso A todos Mis Les digo mis sobrinos Son mis vecinitos Que dicen Vecina Y me va a mandar saludos A todos los niños Se saben las recetas Se saben las recetas La otra me dijo La del camarón Y si le puso jugo de naranja Todos están pendientes No le digo Ya les vamos a llevar A cocinar un día Al programa Ya que pase Toda esta situación Que vaya mejorando Nuestro estado Vamos a ir Ya están Ya están Bueno Vamos a sacarla Pásame un Por ahí Y huele Huele delicioso esto La escurre esto un poquito Quitamos el exceso De aceite De grasa Y Y hasta saco esta también Ya 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 antes que la queme Dice No no la estoy quemando Esta es una delicia Que te parece Si vamos a una pausa Vámonos a una pequeña pausa Y regresamos Así de fácil Disfruta de música Espectáculos Entrevistas Reportajes Y mucho más En este día Este día Este día Lunes a viernes De once a una de la tarde Televisión tabasqueña Donde lo bueno pasa La Cámara de Diputados Y el Centro de Estudios De las Finanzas Públicas Te invitan a participar En la decimocuarta edición Del Premio Nacional De las Finanzas Públicas Donde se reconocen Las investigaciones Más relevantes En materia de Finanzas Públicas Y economía En México Consulta las bases En cefp.gov.mx Tienes hasta el 16 de agosto Para enviar tu trabajo Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género 24 de junio 1557 Huyendo de los piratas Españoles Fundan la Villa de San Juan Bautista Hoy Villa Hermosa 1564 El español Diego de Quijada Arriba a San Juan Bautista Y funda oficialmente La ciudad de Villahermosa Con el nombre De Villa Carmona 1991 Muere el pintor mexicano Rufino Tamayo Creador de la técnica Llamada mixografía Es autor entre otros Del mural Nacimiento de nuestra nacionalidad Ubicado en el Palacio De Bellas Artes 457 años De tradición 457 años De cultura 457 años De identidad 457 años De historia Feliz 457 aniversario Villa Hermosa Mi Villa Hermosa La batalla continúa En el Diamante del Parque Centenario Del 27 de febrero Rojos del Águila de Veracruz Contra Olmecas de Tabasco Vive las emociones Del Rey de los Deportes Martes 22 Miércoles 23 Y jueves 24 De junio A partir de las 8 de la noche Por la imagen deportiva De Televisión Tabasqueña Donde lo bueno Pasa Mantente informado Y al día de lo que acontece En Tabasco México y el mundo A través de la cobertura De nuestros espacios informativos En vivo Marisol Mateos Y César Baeza Los esperan con lo más relevante Del día En la segunda edición Noticias TVT Lunes a viernes De 14 a 15 30 horas Por Televisión Tabasqueña Donde lo bueno Pasa Descubre junto al Chef Maurromo Nuevos sabores Nuevos olores Y una forma original De cocinar Y conocer Distintos rincones Del estado ¿Qué va a comer? No te lo pierdas Todos los sábados A las 12 del día ¿Qué va a comer? Por Televisión Tabasqueña Con el Chef Maurromo Que va a comer Por TVT Así vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar A vuestra cámara Qué barbara Que hacen cada toma Y miren Este abanico Me lo dio La señora Charito Caneta Que ella hace Una artesanía divina Tú también Me diste una gorra divina También Charito Conozco a Charito Ah Charito La Charito es mi tía Yo les digo Miren Algo que tenemos Los tabasqueños Típico Que todos somos familia Ah mi tía Yo por ejemplo Me preguntan Por otro Ay sí Cómo no Los necesita mi prima Mi tía Mi hermana Mi amiga Cómo no Somos una gran familia Y esto miren Cuando hoy que saco Mi abanico Dije Wow Combinó con mi traje Súper bien Así que La gente que nos visita De fuera Aman Todas nuestras artesanías Tabasqueñas Así que nosotros De verdad También las amamos Un beso Y se está comunicando Doña Esperancita Bella Que Dios me la bendiga Y tiene unos diseños divinos Visite la tienda Está ahí en Ejido En carretera Villahermosa Nacajuca Kilómetro 16.5 Ranchería Arroyo Desde 1975 Haciendo estos hermosos Trajes y diseños Para cada una De nuestras flores Tabasqueñas Las flores del Edén Igual este Orgullo Choco Era un evento Que se realizaba Cada año Con la señora Yoyis Y todas Vestidas de Tabasqueña Eso es lindo Así que Hoy que estábamos De aniversario Para que todo Tabasco Las mujeres Eran bellas Con sus trajes Pero bueno Allá póngaselo Toma así unas selfies Diga Hoy estoy de cumpleaños En mi hermosa Vamos a darle realce A través de las redes sociales A nuestras raíces Fíjate que A mí me A mí me da gusto Portar una blusa tabasqueña Y fíjate que He ido a otros lados Mérida En Mérida Las mujeres Se visten Con su traje Su bata blanca Esa Una bata bordada Y aquí en Tabasco No Exactamente O les da pena O ¿Qué pasa? Yo siempre le he dicho Nosotros tenemos La blusa más hermosa De todos lados Y debemos de ser Orgullosas De portarla Exactamente Exactamente Ah mira Exacto Ya nos viene aquí Nosotros tenemos Tres trajes Exacto Nosotros tenemos Este que traigo Es el de campesina Campesina El de original Debería ser de diario Que es el de campesina El floreado El estampado El azul Que es de gala Viene siendo el oficial Y el blanco Es el de extra gala El del mero mero El blanco El blanco Con la cinta bordada Y cada tira De la región Esta me lo busque El programa De hace un año De aniversario Y ahí va a estar El otro traje Ya lo voy a compartir En las redes Más tardecita Que lo busque Para que usted vea El programa De hace un año Ahora sí El pozol Listo Bátenme el pozol Ya estamos listísimos A toda la gente Que se está comunicando Número telefónico Lucecita Donde pueden localizarte Ok 9932 103449 Ahí Este Con su servidor Ahí les atiendo Ok Ya está Liendo el programa Ya le pueden llamar Y miren Esa es nuestra bebida Bebida de los dioses ancestral La que estamos En el cuadro Vamos a cerrar Con broche de oro Porque ese es el delicioso pozol El original Ayer El otro día Yo iba a Chapechoco Aquí en el canal Que da unas cápsulas Tiene unas participaciones Aquí Y decía El pozol blanco Es así Como se había tomado El original Ya después Con cacao Tenemos con cacahuate Y ya Con coco Con camote Pozol con camote Y diferentes De preparaciones Nuestro chorote ¿Verdad? Ahora sí ya Pásenme la jícara Me van a servir Ya voy a apagarle Este asunto Que ya está Échale Échame Despacito Que ahí nos están viendo Exacto Miren Vámonos Espeso Espeso Y ese es el chiste Mire Esto cuando usted Se toma un 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 pozolazo Aquí ¿Qué cosa? Se le da el hambre Como por Tres, cuatro, cinco horas Así se hacen Todos nuestros trabajadores Porque eso Los ayuda a sustentarlos Cuando las siembra Cuando hace las Con todo eso Esta bebida Es de verdad Y tiene tantas Vitaminas Propiedades Es más El pozol Cuando está el amargo El agrio Pozol agrio Perdón Que sale una Pelucita blanca El moho Es la penicilina Pura Mi abuelito Así le encantaba Tomárselo agrio Y es una delicia Y hay gente Que obviamente Con chile machito Con esto Con el otro Y miren Ay Dios mío Ese mole Se ve delicioso Listo ¿Dónde está? No se le va a caer Mi jarrón Vivir Ahí con los dulces Y ahí donde están Los dulces Les voy a enseñar Que es delicioso El de melocotón Ahí donde están viendo Voy a enseñar Andale Ahí muestran Miren Este El que está Este de la orillita El que está acá Este es el de melocotón Deliciosísimo Calabaza Merengues de guanábana Merengue de limón Hay de diferentes sabores El rico mole Tenemos también Los de coco con piña Coco con panela Tenemos ciruela Trajiste ciruela ¿Qué cosa? Ciruela Papayita Oreja de mico ¿Qué cosa? Pásame ese que se está cayendo ahí El coco con panela Me van a envidiar Es una delicia Las torrejitas Miren Ahí está el coco con panela Coco con piña Hay de ciruela Hay de Ese es el coco duro El que está aquí En el cantarito El primerito ¿Ese cuál es? Este es El coco ciruela Y papayita De oreja de mico Rellena de coco con panela Exacto Buenísimo Pues hoy estamos de fiesta Así es Así que usted celebre Pongan Vamos a hacer viral En las redes Que Tabasco está de fiesta Que ha sido fundada Hace 457 años Nuestra amada San Juan Bautista Y suba su foto A las redes Y diga Hoy mi Tabasco Está de cumpleaños 457 años Se dice fácil Pero es de un gran esfuerzo Y suba su foto Con su pozol Con su dulce Día cuál es su bebida preferida Aquí los tabasquinos Brindamos Con pozol En los cumpleaños Y tiene su estilo Con pozol Y tiene su estilo Es que Mira si me lo tomen Me van a decir ¿Por qué te lo tomaste? No va a salir en la foto Me va a envidiar Acá hay más Y hay más Bueno para que el hijo Es más diría Y póngase su foto Su tulipán Su camisa Borrada Y todo lo demás Para que la gente Pueda apreciar La algarabía La artesanía Que tenemos Recuerden La fiesta La actitud Nosotros la llevamos dentro Nosotros somos Los que hacemos Que las cosas cambien Que sean mejores Siempre con la mejor actitud ¿O no es así amiguita? Sí claro Tenemos que ser positivo Porque pues tenemos La vida día con día Tenemos que vivirla Tenemos que disfrutar Lo que Dios nos regala Y somos personas Tan bendecidas Estar en este hermoso lugar Tabasco Y hermosa Antes San Juan Bautista Y hoy pues estamos De fiesta Y como estamos de fiesta Pues hoy vamos a Comer desde mole Dulce Merengues Y hoy vamos a ser Felices Hoy, mañana y siempre Pues ya saben Con esta mía luz Gracias también Un placer Como siempre Dios te bendiga Besos a todos Seguimos celebrando Y no se despegue De la señal de televisión Tabasqueña Tenemos fiesta Todo el día Y les esperamos El día de mañana En punto de las 10 de la mañana Adiós Acuarelas de colores Con un sol que quema Lentos son tus flores Prueba de que Dios es bueno Que nos supla con un viento Que huele a pozo Y sueños es tu suelo El reflejo de mi pueblo Con los brazos bien abiertos Tú recibes al viajero Son tus primaveras Un paisaje de colores Y en tus calles Se teje Un paisaje de colores Un paisaje de colores Un paisaje de colores